¡Suscríbete al canal! 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 Amén. En esta mañana, queridos hermanos, ahora vamos a pedir esa presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de nosotros. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, sopla aliento de vida. Ven a cada uno de nuestros corazones, Espíritu Santo. Que fluye en esta mañana y danos esa gracia tuya, amado Espíritu Santo de Dios. Si en esta mañana te invitamos a que te dispongas, a que ese fuego del Espíritu Santo penetre totalmente tu ser, disponga en ti, que sea tu luz, que sea tu guía, que permita entrar en esa sintonía con lo divino, entrar en esa sintonía para que puedas disponer tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu corazón para este momento de oración, para este momento de entrega, para este momento en que solo el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón, a mi corazón, que sea el Espíritu Santo disponiendo todo nuestro ser para que preparemos el corazón y sea el Señor el que pueda venir con su palabra a penetrar profundamente en nuestro ser, que venga a guiarnos, venga a iluminar, que sea el que nos guíe en este momento. Por eso te invito a que sigas esta secuencia de Tentecostés diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, desreconforta en los duelos, llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el cielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus cielos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén. hermanos, vamos con nuestro tercer paso, sabemos que todos somos pecadores, que le fallamos al señor, que le fallamos a nuestro hermano, a la comunidad, por eso en este momento, nos invito para que cerremos nuestros ojos, y con el corazón contricto, le pidamos perdón a Dios, por todos nuestros pecados, dejémonos impregnar de esa presencia del Espíritu Santo, a quien ya hemos invocado, para que sea él, que venga también a impregnar nuestro corazón, y a permitirnos reconocer esa falla, reconocer ese pecado, somos frágiles y débiles, y por eso sabemos que debemos pedirle perdón a Dios, para que nuestro corazón esté limpio, para que nuestro corazón esté dispuesto a ese nacimiento, que cuando llegue este 24 de diciembre, tengamos el corazón dispuesto para recibirlo, por eso seguros y confiados de que el señor actúa, hoy le vamos a decir, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna, amén. Y digamos con nuestra hermana Faustina, esa oración para implorar la misericordia, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, 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 amén. Te damos al Señor esa gracia de poder entender, vivir, y ser coherentes con la palabra que en este día nos regala la iglesia. Dejemos que esta palabra venga a transformar y a cambiar nuestra vida. Por eso te invito a seguir esta oración. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mis resistencias. Por esto te pido que me ilumines, para que la tome en serio y me abra aquello que me manifieste, para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se confiera en ti la palabra que te fue dirigida, dame el espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud de discípulo tuyo. Amén. Amén. Hermanos, ya nos acercamos al momento más maravilloso de este encuentro, a descubrir ya esa palabra, ese mensaje maravilloso que el Señor hoy nos tiene preparados, ese mensaje que va a quedar en nuestro corazón a través de esta palabra. Por eso hoy, sigámonos dejando impregnarte el Espíritu Santo para que la vida en nuestro corazón, para que arda ese fuego de amor en cada uno de nosotros, mirando estas maravillosas lecturas que ya he preparado. Y hoy la Iglesia nos presenta el santo Santa Clotilde, hija del rey de Borgoña, su empérico, que fue asesinado por un usurpador, el cual encerró a Clotilde en un castigo. Allí se dedicó a largas horas de oración y a repartir entre los pobres, Clodoveu, el rey de los blancos, envió a uno de sus secretarios para que el disfrazado de mendigo hiciera fila con los que iban a pedir limosgas y le propusiera a Clotilde que aceptara el matrimonio, que aceptara el matrimonio secreto entre ella y el rey. Aunque esta reina era católica, ella aceptó gracias a su bondad y oración confiada en Dios. La Santa Reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo de su esposo, el fundador de la nación francesa, rey Cloroveu. Oremos que tu presencia, Dios niño, en esta Navidad nos permita herramear el testimonio de un corazón generoso y lleno de bondad, especialmente con nuestras familias. Amén. Bueno, hermanos, mire este ejemplo tan bonito que tenemos para que cada uno de nosotros sigamos dando testimonio de lo que el Señor va haciendo en nuestras vidas y podamos seguir orando día a día por nuestras familias y siendo intercesores por tanta situación y por todas las familias del mundo. Bueno, continuamos. Te invitamos ahora a leer Primera de Samuel El capítulo 24 al 28 En aquellos días cuando Ana hubo destetado a Samuel subió con él al templo del Señor decidió llevando un novillo de tres años una panera de harina y un odre de vino el niño era aún muy pequeño cuando mataron el novillo Ana presentó el niño allí diciendo Señor por tu vida yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor este niño es lo que yo pedía el Señor me ha concedido mi petición por eso se lo cedo al Señor de por vida para que sea suyo después se mostraron ante el Señor Palabra de Dios Te amamos Señor Nos invitamos queridos hermanos para que hagamos nuestro ejercicio sobre hallando esa frase y haciendo eco de esa palabra que el Señor nos regala a través de esta primera lectura y Gracias. Bueno, ya compartamos esa palabra maravillosa que el Señor hoy nos regala. Pues sí, Rosarito, una lectura muy bonita, provoca subrayarla toda, pero bueno, me quedo con esta parte que dice, se lo cedo al Señor de por vida para que sea su Dios. Qué inicio, porque nuestros hijos no son nuestros, sino son del Señor. Son prestados nuestros hijos entonces, bendito Dios. Pues la mía es, se postraron, se postraron ante el Señor. A él nos invita también a postraros ante él, y mire, así, siendo intercesores ante Jesús por toda Colombia y el mundo entero. Bueno, vamos con el Salmo. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los coartes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el Padre, mientras los hambrientos engordan la mujer estéril, danos y etélicos, mientras la madre de muchos queda malvía. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. De la misma manera, escojamos, hermanos, esa frase que más nos gustó, esa frase que más nos habla el corazón. Yo en estos momentos me quedo con el estribillo del Salmo que dice, Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. ¿Con cuál te quedas, Rosarito? Él levanta del polvo al desvalido. Continuamos, hermanos, con el Evangelio que está tomado de San Lucas, 1 del 46 al 56. En aquel tiempo, María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la misma manera, queridos hermanos, sigamos subrayando esas frases, haciendo eco de esa palabra que está hoy maravillosa, donde a través del Evangelio vemos cómo María proclama esa grandeza del Señor. ¿Será que nosotros también proclamamos la grandeza? ¿Será que nosotros también somos agradecidos con el Señor? Entonces, reflexionemos un poquito. Y los invitamos, queridos hermanos, para que ustedes en su cuadernito o en su libreta valen haciendo este diálogo de amor con el Señor a través de estas frases que nos ha regalado. Gracias. 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 Hijo, al Señor, de por vida. Hoy el mundo nos está jugando en el principio. Entonces hoy a través de esta primera lectura encontramos algo que es muy fuerte para mamá, para abuelas y es de pronto retomar de la historia de esta mujer que entrega a su hijo. Hoy también de pronto debía ser esa necesidad que hay en todos los hogares hoy, como es poder también ceder con toda la voluntad a los hijos para que sean completamente del Señor. Yo te vuelvo y repito, el mundo nos está robando a los hijos, el mundo está perdiendo a los hijos, el mundo pierde a los niños, hace perder a los jóvenes. Hoy vemos cómo esta mujer hace entrega totalmente de este hijo al Señor. Y también hoy la lectura nos permite mirar en María a través de esa grandeza, de esa expresión de amor, a través de él magnífica, como su agradecimiento al Padre Dios por ese hijo, por ese niño pequeño que también tuvo ella que custodiar. Entonces hoy es el labor de la misericordia Rosarito. Me quedo con esta voz y es también una petición de que las madres y las abuelas puedan ceder totalmente el cuidado de sus hijos al Señor. Y no dejar que sea el mundo el que nos arrebate hoy a los hijos, a los niños y a los jóvenes. Claro que sí, y yo me quedo con la que dice ese postrarán ante el Señor. Cuando nosotros nos postramos ante Jesús en Eucaristía, cuando tenemos nuestro corazón dispuesto a Él, Él actúa. Y es una bonita manera de entregar a nuestros hijos, de soltarlos, porque sabemos que hay hijos que nos hacen sufrir por muchas situaciones. Entonces, ¿qué nos queda? A veces decimos, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, pero el mejor camino está en Jesús. Está en buscarlo a Él y de rodillas, doblegarlos y entregarle esos hijos y bueno, todas las situaciones que se nos presenten. Entonces, por eso también me llama mucho la atención esta frase de se postraron ante Él. Que el Señor nos dé la gracia de, como mamitas, postrarnos ante Él para entregarle nuestros hijos y entregarle a toda la juventud que en este tiempo se está dejando llevar por el mundo. Bueno, ahora, mis hermanos, vamos a tener a leer nuestro profundiza, donde uno de nuestros hermanos mayores nos deja una bonita reflexión. ¿Te acercas al Señor confiado y esperando en su misericordia? Queridos hermanos, en las lecturas de hoy nos muestran tesoros muy hermosos, como lo son encontrar una mujer llamada Ana, quien anhelaba ser madre y era estéril, pero aún así, confiada y esperanzada en la misericordia de Dios, se acerca aclamando poder tener un hijo. En el momento de Dios, en el momento que Dios le concede, ella con total gratitud le lleva una ofrenda y además le dice, el Señor me ha concedido mi petición, por eso se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. Ella se lo entrega con total disposición, mostrando así que es testigo de una victoria, más que dueña de una vida. Entendámoslo bien, no quería ser dueña de una vida, no es parte del pensamiento feminista que encontremos hoy en nuestra sociedad. La vida de Ana es una enseñanza del poder de Dios vivo que la hay enaltecido. Ha sido madre y no por las fuerzas de la muerte o de la nada, sino por el poder de Dios que la ha levantado, para hacer que se siente entre príncipes y que herede el trono de la gloria. Por eso, en el Evangelio encontramos el táctico que ha proclamado nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quien muestra las maravillas del Señor, su grandeza como Él se fija en todos nosotros. En el corazón de nuestro Padre, no existe selección de personas, porque todos estamos en Él y nos repite muchas veces que auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. ¿Te abandonas? ¿Te abandonas? ¿Eres sincero y confías realmente en Él? En su misericordia, reflexionemos. Oremos. Amado Jesús, hoy vendré a ti con fe y con confianza. Compartiré todo contigo como un niño. Qué bonita reflexión y que de verdad nos deja esta palabra para seguir adelante sin desmayar, confiando en la misericordia del Señor. Así es, Rosarito. Invitamos ahora, queridos hermanos, al paso G, la oración para ser misericordiosos. Desea al Señor el que nos regale la gracia para que nuestro sentido, nuestro corazón y todo nuestro ser se disponga a tener ese sentido, ese sentido misericordioso que a través del Señor es el Maestro para que nosotros sigamos sus pasos. Cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil, es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o busque según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarlo. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús mío, transformame en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso que nos ha permitido, por esta palabra que ha quedado en nuestro corazón. Porque sabemos que sin Él no somos nada, con Él todo. Entonces, le damos gracias también a todos ustedes que han estado ahí compartiendo con los socios. Y bueno, seguimos adelante en este caminar. Siempre, primero, dando gracias por las cosas buenas y por las no tan buenas. A veces nos cuesta dar gracias por las cosas que no son tan buenas, pero ahí también estamos glorificando al Señor. Entonces, gracias Padre por este nuevo día y por el don de tu palabra. En unión con el Espíritu Santo, pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra, selle, guarde, proteja, sane, vivere y me dé vida en abundancia. En todo mi ser integral, en mi familia, mi historia, mis bienes, las personas que dispones a mi lado, tu voluntad sobre mi vida, mis funciones vitales y sociales, los lugares que vivo y necesito, mi espacio y la creación entera, tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, también démosle gracias a Mamita María, que siempre ha estado presente, que está ahí con nosotros, dejándonos esa enseñanza maravillosa de agradecer. Por eso, digamos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispensa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos, denaltece a los humildes, a los hambrientos los forma de bienes, a los ricos los destigue vacíos. Dios, auxilia a Israel y su siervo, acortándosele su misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres, y en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de irnos, queremos recordarles a ustedes nuestra proclamación habitual. Estamos todos los días haciendo la novena de Arnaldo, de siete y media de la noche a ocho. También no olviden que el día de mañana vamos a tener el amanece intercediendo, intercediendo por todo el mundo, intercediendo por tantas situaciones tan difíciles, intercediendo por nuestro país, intercediendo por nuestros sacerdotes. Solamente con ese ratito que nosotros nos desprendamos de las comijitas para salir a orar y para venir ante Jesús a postrarnos, Él va haciendo obras grandes y maravillosas. No olviden también nuestros hermanos que debemos orar mucho por nuestra atención misericordia día a día de enero, febrero. Y también tenemos hoy a las nueve de la noche, Dios y mi familia, mis grandes tesoros, con nuestro fundador Juan Carlos Saucedo y los esposos Saulo y Marta de Reyes. Para que vivamos ese momento maravilloso en familia, ese momento donde podemos aprender muchas cosas, donde hay testimonio, donde hay oración y mucha enseñanza. Sí, hermanos, y también queremos recordarles el mono, esa campaña de misericordia quiero, pues ya ustedes conocen los objetivos como es tratar de mejorar esos equipos de comunicaciones para arreglar también la capilla de la finca de San Gil y por el sostenimiento de los misioneros. Bueno, damos infinitas gracias al Señor por este momento y también a ustedes nos despedimos con nuestro grito de batalla antes deseándoles que tengan una feliz Navidad y el corazón dispuesto para recibir a Jesús. Jesús en mi confío. Gracias. 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 Gracias.